Hola amigos, soy Jorge de Ferrogar y estoy en una video respuesta voy a contestar una pregunta que me realizan por correo electrónico me preguntan que están interesados en adquirir un hornillo de alcohol el Vargo del Triad, el XE entonces, está también interesado en el hornillo de Bootcraft Esencia el Bootbox, porque también lo quiere combinar para usarlo con combustible sólido pero también quiere utilizar este hornillo, el Bootbox en combinación del Triad XE para que le sirva como paravientos entonces me ha dicho que si entraría perfectamente el Vargo, el Triad XE dentro de esto, pero bueno, venga, vamos a verlo estas serían las piezas que he llevado aquí de la parrilla para dejarlo aquí arriba, tendríamos que quitarlo bueno, esto sería el hornillo, el Bootbox bueno, esto es el Triad, el XE, lo podemos utilizar tanto para combustible seco para pastillas de combustible seco, como para alcohol entonces, tienes dos opciones una, estas son las patas plegables entonces, intentad ponerlas rectas y te entras dejando, te interesaría también esto, no dejarlo así, lo puedes poner o así, también si quieres aunque es más fácil, así, porque así te ayuda, lo que sería el soporte de las patas de arriba de la olla te interesa más hacia arriba, para que luego a la hora de cogerlo sea mucho mejor, ¿vale? pues mira, encaja perfectamente, como puedes apreciar así es como quedaría encajado y si se queda por aquí la altura, veremos la altura que tenemos aquí si se puede apreciar esto sería con las patas ahora, que le queremos quitar las patas y porque hay muy poca altura y si es demasiado en el pozo o lo que sea pues también puedes coger cerraremos las patas y lo pondríamos y se nos quedaría, como puedes apreciar, muchísimo más bajo se quedaría por debajo de la altura de aquí si se puede hacer el zoom para que se vea como se queda muy bien, porque es una buena opción porque lo puedes utilizar como hornillo de alcohol y te serviría perfectamente como para vientos espero que esta información os haya servido a ayudar un saludo